Itziar Castro aclara su despido, yo me enteré como todos vosotros. Dejé todo porote. La actriz ha aclarado todo sobre su despido, algo que a ella también le pilló completamente por sorpresa. Hace escasos días que los fans de Operación Triunfo así como los concursantes fueron conocedores de un cambio en el profesorado del Talent Musical. La productora y el programa habían decidido prescindir del trabajo de Itziar Castro, una de las actrices de Vis a Vis, quien era la profesora de interpretación de la Academia. Esta noticia no dejó a nadie indiferente y más teniendo en cuenta que supuesto lo han ocupado los profesora de la edición anterior, los yaabis. Ahora han comenzado a circular muchos rumores, como que la actriz tendría mala relación con Noemi Galera, la directora del concurso, sin embargo ha querido desmentirlo y dejar claro lo que ha ocurrido. Sus palabras en el último evento al que ha acudido han sido las siguientes, esto es como cuando en una serie te matan el personaje, que el productor viene y te dice que es lo mejor para el proyecto, y como trabajadora del espectáculo dices, pues vamos a otra cosa. Ya está. Y aclarando su relación con Noemi Galera ha concretado lo siguiente, es que eso no sé de dónde lo habéis sacado, pero Noemi fue la que me llamó a mí para entrar en Operación Triunfo. Además, nos conocemos desde hace más de 17 años. Yo ya trabajé en OT en ocasiones anteriores y ella siempre estaba. Nos conocemos todos, Mammen, Manu. Además, el humor no ha faltado en sus declaraciones, porque ha dicho, como diría Rajoy, a mí no me consta. Ni ella misma es conocedora de lo que ha pasado y lo único que ha dicho al respecto ha sido lo siguiente, eso tendrás que preguntárselo al gran jefe, a mí lo que me han dicho es lo mismo que a vosotros. Que no estaban dando los resultados que ellos esperaban, y ya está. Ella, segura de sí misma, no duda de su trabajo y respeta la decisión, yo lo he hecho todo con rigor, con profesionalidad, con ejercicios que llevo 22 años haciendo. He sido directora de casting de publicidad, he trabajado con gente que no eran actores, todos los coros gospel que llevé a hotel os dirigía yo también escénicamente. He trabajado en musicales. He trabajado desde lo que conozco, desde la verdad y lo volvería a hacer una y otra vez. Podrá volver a otros compromisos. Ahora podrá implicarse en otros proyectos, sin embargo es lógico que le haya dado pena porque lo dio todo por el programa, yo dejé todo para OT. Para mí era la prioridad máxima. Y concluía, estoy muy tranquila con mi conciencia y con lo que he hecho.